Hola, don Rubén. ¿Cómo me oyes? Ocupa. Te digo un poco ocupa. ¿Me oyes un poco ocupa? Sí, estoy de ocupa. Estoy grabando en casa de otra persona porque mi casa está un poco imposible ahora mismo. Tu casa es España y, claro, has tenido que emigrar debido a todos los problemas que tenemos actualmente a Nuevo México, ¿verdad? Sí. Nuevo México a celebrar la Navidad, que se celebra muy bien en Nuevo México. Tienen la Nueva Navidad. Claro, porque llamarse Nuevo México todo es nuevo, no solo México. No, no, claro. Tienen roscón 2.0, nuevos langostinos. Es todo nuevo allí. Que los langostinos nuevos son como los de aquí, pero tienen dos cabezas. Si tienen dos cabezas, ¿es un langostino con dos cabezas o dos langostinos que comparten cuerpo? Bueno, estamos empezando muy fuerte el episodio de Navidad, ¿eh? La verdad. Depende de cuánta cantidad de cuerpo tenga cada una de las cabezas. Pero es la cabeza lo que hace el individuo, ¿no? ¿O no? Ya, pero no sabes si es un langostino bicéfalo o dos langostinos unidos hasta que veas cuántos órganos tiene cada una de las cabezas, ¿no? Es que, o sea, por ejemplo, las señoras estas, las chicas estas que son... No sé cuál es el término técnico para referirse a esto cuando hablas de personas, pero... ¿Se dice sean mesas? ¿Sean mesas? No, no sé. Dos personas, dos chicas que tienen dos cabezas. O sea, son dos chicas, cada una con su vida, pero tienen el mismo cuerpo. Que tuvieron un serio problema con el superglue. Y comparten cuerpo. Tienen dos cabezas. Pero no comparten cuerpo, tienen varios órganos en el mismo cuerpo. Pero creo que sí que tienen duplicados muchos de los órganos. O sea, yo por lo que tengo entendido, según vas bajando en el cuerpo, van compartiendo más cosas. En plan, o sea, cada cabeza controla una mano, por ejemplo, un brazo y un pulmón, pero luego se van uniendo en el tracto digestivo. Entonces tienen dos bocas. O sea, el inicio del tubo digestivo tiene dos inicios, pero solo tiene un final. No sé si me explico. Se supone que esto era un especial de Navidad, Diego. Es verdad, esto no es muy navideño. Hoy es un sinapsis muy especial porque, por primera vez, tenemos un tema del que hablar. ¿Y algo a lo que adherirnos? ¿Algo sobre lo que caminar? Navidad. Pero Navidad bien. Navidad de los turrones. No Navidad de un gordo bajando por tu chimenea. De la de voy a casa de la abuela a cenar y cada uno lleva su plato. Navidad de la de me reúno con el primo al que llevo sin ver 17 años. ¿Cómo que cada uno lleva su plato? Explícame de ahí. Yo prefiero que cada uno pone algo en la mesa que es propio de su familia, ¿no? De su mini complejo. Ah, vale. No es literalmente. No había escuchado esa expresión nunca. Estaba un poco confuso. Sí, no. No creo que cada uno lleve su plato. No, no. A mí sírveme en el azul. En el azul. Que es el mío. Es donde tomo la sopa. En el azul. Vamos a hablar de algo realmente importante que es ¿qué se hace después de la comida de Navidad? ¿Tú qué haces después de la comida? Porque claro, en la comida de Navidad ya se sabe lo que se hace. Ha habido mil y un cómicos hablando del tema de qué se hace durante la comida de Navidad. El típico tío que te pregunta si tienes novia o novio. El típico persona que te quiere, que te preguntan las notas y tú solamente quieres morirte en ese momento. Porque no quieres decir que ha sacado un cero en música, como me pasó un año. ¿En música? Un cero en música. ¿Quién saca un cero en música? ¿No fuiste a clase o qué? ¿No compraste la flauta? No compré la flauta. Pero sí compré el xilófono. Yo así saqué un cero. ¿Compraste un xilófono? Pero bueno, pero vamos a ver. ¿Pero te hicieron comprar un xilófono o lo compraste porque sí? No, no, no. O sea, teníamos dos asignaturas. Flauta, o sea, dos cosas que teníamos que aprender a tocar. Flauta o xilófono. ¿Pero el xilófono normalmente tienen allí? Sí, ya bueno, normalmente. Normalmente, claro. Normalmente, Diego. Te hicieron comprar el xilófono. Pero era un xilófono a muy bajo precio. En fin. Era un xilófono que se había caído de un camión. Este episodio va a ser, o está pensado para que la gente lo escuche después. Borracha. Después de la cena de Nochebuena, al levantarse al día siguiente, ya después de todas estas cosas que han pasado, pudiendo reflexionar. Y este podcast va a ser un catalizador de toda esa reflexión de la naturaleza de la Navidad. Comiendo sobras. De hecho, sí. De hecho, yo creo que Navidad es la época de comer sobras. O sea, es la época de comer bien dos noches y el resto comer sobras, pero dos semanas comiendo sobras. Es una de las cosas de las que quería hablar. Dulces navideños. Vale. Esas son las obras que se deberían tirar. Abuelas del mundo. Por favor, si un turrón lleva caducado 15 años, no lo van a comer este año tampoco. De verdad. De verdad que no. Es verdad que es bonito. Sigue viéndose igual de precioso porque, claro, el ser caramelo puro, pues eso no te pillamó. La verdad es que hay algunos dulces navideños que son históricos ya. Yo creo que hay algunos que es ilegal comérselos porque son patrimonio de la humanidad. Pero no, me refería sobre todo a las obras a lo largo del año. Porque no sé si en tu casa, cuando eras pequeño o ahora o en algún momento, se ha dado la situación, pero creo que es algo universal las bandejitas con dulces navideños que al principio están llenas de cosas muy ricas y otras cosas menos ricas. Y se da esta situación en la que cada vez van desapareciendo más las cosas ricas y al final a día 4 de enero solo quedan roscos de vino y polvorones de coco y poco más. ¿Qué es un rosco de vino? ¿No has probado el rosco de vino? Oye, me sorprende que yo conozca un alimento que tú no conoces. Es que, no sé, es como... Te recuerdo que mi familia es latina, ¿sabes? Compraba cosas que ya sabía que le gustaban, no iba a la aventura. Es que el rosco de vino diría que viene en cualquier surtido de polvorones y demás. Ah, por eso, quien compra un surtido de polvorones pudiendo comprar los polvorones que te gustan. La gente que tiene que comprar un surtido de polvorones porque es lo más barato. No, 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 perdona, perdona, Diego. Digo, no entremos en precios, Diego. No entremos en precios, que son fechas de gasto. Se sabe, se sabe. Yo ya he hecho varios regalos. Yo hasta me he comprado ya algo para mí. Y esto es así, Diego. O sea, me vas a decir, me vas a decir que no... Te gusta derrochar. Por favor. Entonces tú, con todo ese derroche de fondos, ¿cuáles son los dulces navideños que más te gusta comprar? El mazapán lo odio. Mataría el mazapán. ¿Mazapán no te gusta? El mazapán no. Me parece antinatural. Explícate. Es que sabe mal. O sea, no está malo. No está malo. Está rico. Pero te lo metes a la boca y es una textura, un texto como raro. Es como, no sé, no lo puedo explicar. No me gusta. No me gusta. Interesante. A mí de pequeño me encantaba el mazapán, la verdad. Pero últimamente, las últimas navidades, últimas dos o tres navidades, cada vez me gusta menos porque me parece demasiado dulce. Y la textura, no sé. Para mí Navidad es una época de sed, si te digo la verdad. Y el mazapán me da mucha sed. Navidad es una época de sed. De sed. De sed. No sé por qué. Es muy raro, pero yo pienso en Navidad y me viene a la cabeza sed. No sé. Está muy rico todo y no te acuerdas de beber. Otra cosa que da sed. No te acuerdas de beber. Otra cosa que da sed, pero que esta sí que me gusta bastante. Polvorones. ¿Cuál es tu política acerca de los polvorones? A ver. ¿Están buenos? Tanto los polvorones como los mantecados. Correcto. Que yo el año pasado aprendí la diferencia entre ambos, pero ya no me acuerdo de ella. La preparación será. Es que uno llevaba... Manteca. Sí, sí, sí. Pero no, había algún otro ingrediente por ahí. Pero no sé, no sé. Honestamente esperaba que tú lo supieras, pero parece ser que no. Es que como solo pasan un par de días en Navidad, ¿qué más? Te paras a pensarlo y cómo tienen que ser las empresas de polvorones a lo largo del año. Yo, honestamente, me gustaría comprar polvorones en otras épocas del año. Pues los hay. Siempre los hay. ¿Dónde los hay? Siempre hay polvorones. ¿Tú qué crees? ¿Que la empresa abre el día 1 de diciembre? A full. Venga, polvorones. Venga, tú ahí y tal. O sea, van por una calle, una rotonda. Necesitamos tres tíos que hagan polvorones de chocolate. Polvoroneros. Los suben a una furgoneta y se los llevan a hacer polvorones de chocolate ahí todo el día, toda la noche. A ver, yo es que no le veo otra salida. Tienen que hacer su agosto en diciembre porque si no, es que no sé. Pero además es que yo creo que está, no sé si está prohibido o algo, pero yo por lo menos en Amazon, en verano, soy incapaz de encontrar polvorones. Lo digo porque lo he buscado este verano. Has buscado polvorón en Amazon, de forma no irónica. En la sección esta que venden comida y cosas así, vi las navidades anteriores que había turrones así como muy exóticos, muy de... Y dije, anda, pues tienen dulces navideños aquí. Que ahora lo pienso y digo, pues es verdad, no tiene sentido. Pero en el momento dije, oye, si los tienen ahora, los tendrán todo el año. Y no, no fue el caso. Busqué en verano y no. Se nota que no tienes mucho de almacenajes y demás, ¿no? Claro, imagino. Bueno, no sé si los dulces navideños, los polvorones, al menos se ponen malos. No sé cuánto tarda en caducar eso. Pero no es que se pongan malos, es por espacio que te toquen al almacén. Si tú guardas 20 unidades de polvorones, puedes dejar sin guardar 20 unidades de discos duros para el Black Friday. Claro, imagino que dejar toda una estantería llena de cajas de polvorones, por si acaso a alguien se le ocurre comprarlos en julio, igual no es muy rentable. Pudiendo llenarlos de bañadores y sombrillas. Sí, eso es más comprensible. La verdad es que me pregunto si este tipo de dulces, bueno, como con otras muchas cosas que hemos hablado, y sobre todo cosas como la Navidad, que son muy de tradición, muy de costumbres, cada gente hace lo suyo. Me pregunto si este tipo de dulces eran típicos en otras partes del mundo. ¿Tú sabes si en Ecuador, por ejemplo, polvorones y turrones se consumen igual que aquí? No, son distintos. O sea, allí tienen otros dulces. Es que estaba pensando, para mí el polvorón es algo que se come cuando hace frío, aunque no es algo que esté caliente, pero yo lo asocio a tener frío o a estar dentro de casa protegido del frío. Entonces, no me imagino una Navidad, por ejemplo, en Argentina, que hace calorcito en Navidad comiendo polvorones. Pero claro, ni siquiera sé si se comen polvorones allí. ¿En Argentina hace calor en Navidad? Claro, en Argentina ahora mismo es verano. Bueno, en el hemisferio sur. A ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? En Argentina, o sea, en todo el hemisferio sur ahora mismo es verano, igual que en el hemisferio norte es invierno. Ahora mismo es totalmente verano. Sí. Bueno, debería estar empezando, imagino, igual que aquí va a empezar, o cuando salga esto estará empezando el invierno. O sea, que ahora ellos tienen sol. Claro. Pero Rubén, pero esto es de conocimiento del medio, de primaria, vamos a ver. ¿Ahora hay países del tercer mundo con mejores condiciones para vivir que nosotros? Eh, bueno, si solo te refieres al clima, sí, bueno, supongo que todo el año, porque el clima tropical... ¿Y qué hacemos que no lo conquistamos? Bien llevado, el clima tropical es bueno, llevado con condiciones de vida del primer mundo. ¿Y qué hacemos que no lo conquistamos, Diego? A ver, nosotros, dentro de Occidente, tenemos un clima muy bonito. Quiero decir, vete a Dinamarca. Pero yo estoy aquí en Asturias, me asomo, me asomo y no veo azul, yo veo blanco. Que sí, que bueno, que quería saber cómo era, qué postres tomaba la gente de fuera. Yo, como ecuatoriano, no sé nada. Vale, perfecto. Siguiente tema. No, no sé nada. Al menos el turrón de chocolate, porque hay muchos tipos, pero al menos el turrón de chocolate realmente es turrón con almendritas por dentro y ya. Quiero decir, si tú comes un turrón de chocolate y te comes una barra de chocolate con almendras, sabe distinto. Sin embargo, es chocolate con almendra igual. Pero es por el grosor. ¿Es solo por el grosor? Es que, no sé, a mí me da un sabor distinto. Puede que sea sugestión, pero... Hombre, quizás lleva algún ingrediente más, ¿no? Pero al final y al cabo es simplemente eso, ¿no? Tus conocimientos culinarios me están decepcionando hoy. Es que no sé qué... Tú esperas que yo... Que además sabes que lo único que no me gusta cocinar es repostería. No, no lo sabía, pero bueno, ya lo sabemos todos. Es lo que peor se me da. El otro día experimenté uno de esos fenómenos de que Google te espía, de que Google sabe lo que habla, sabe lo que estás diciendo y en todo momento te puede ofertar algo relacionado con lo que tú hayas comentado. Y yo he estado hablando mucho tiempo sobre jamón. En este podcast, en mi casa, con mi jamón. Y el otro día me llegó un anuncio que era una especie de vídeo de un tío de 22 años que había creado una empresa de envasado de jamón. Son pequeños paquetes de loncheado de ibérico, de jamón y demás, que vienen con unas pinzas de bambú para, según él, no perder el aroma. Y eso, y el tío vendía jamones, ni siquiera vendía un jamón, vendía sobres de gramos de jamón con unas pinzitas para degustarlo, que lo de las pinzitas me parece una cutrez. Quiero decir, vivimos en una sociedad que le da de comer a los cerdos billotas durante mucho tiempo, al cual una persona que no entiende nada de jamón me ha dicho que tengo que comerlo con pinzas. ¿Por qué tengo que comer con pinzas? Algo que se supone que el aroma, la grasa, tiene que fundirse con los dedos, estar en contacto con el mundo. Me parece una atrocidad. No tú este, porque oye, mira, no he probado tu producto ni lo probaré, porque seguramente sea más caro de lo que debería. Y solamente quería comentar esto, porque espero que compréis jamón estas navidades. Es indispensable. Correcto, yo creo que es necesario. Jamón serrano, langostinos... No, o sea... Y dulces navideños, no puede faltar. A ver, ¿qué problema tienes? ¿Qué problema tienes? ¿No te gustan los langostinos? No, has dicho jamón serrano. Sí. Has dicho jamón serrano, Diego, no ibérico. No tiene por qué ser jamón ibérico de bellota, ¿vale? No, pero quiero decir que menos. O sea, en mi casa se hacía una cosa y era poner el bueno primero, ponerlo primero, que la gente está con ganas de comer, quiere degustar, sentir... Y luego cuando ya... Y cuando la gente ya lleva tres copas de vino, pues ya le da igual, le pones el malo y ya está. Y pones el jamón serrano del malo. Es el cambiazo. A nosotros nos vale con el malo para toda la Navidad. También es que el truco está en nunca comer jamón bueno. Si no comes nunca jamón bueno, nunca vas a echar de menos el jamón bueno. O sea, si yo pudiera volver al pasado y comer solo jamón del malo, lo haría. Porque entonces nunca echaría de menos el jamón bueno. Se acerca una temporada extraña en la que se acaba el año, empieza otro. De repente empezamos a ver ese número de cuatro cifras que vemos durante todo el año igual. De repente lo empezamos a ver ligeramente cambiado. Y nuestra mente es como que cada cierto tiempo se va acordando de que hemos avanzado una unidad más de tiempo. Y empezamos a angustiarnos por nuestra vida y nuestra existencia. Al menos a mí me pasa. ¿Sabes qué me llama pasado en el trabajo? ¿Ya habéis cambiado de año en el trabajo, tío? No, pero... ¿Qué me cuentas? Pero el otro día estábamos haciendo las típicas tarjetitas de gracias por venir y demás. Recuérdate que somos nosotros y tal. Y al escribir la fecha de detrás, porque siempre la sellamos. Mi compañera puso, creo que era el 14, puso 14 del 1 del 2019. Eje, relaja. Tiene ganas. Relaja. Todo este periodo de cambio, aunque sea simbólico, y angustia existencial, lleva a propósitos de año nuevo. ¿Tienes algún propósito de año nuevo, Rubén? No acuérdame más con el jamón. ¿Con el jamón o con el cuchillo? Con el jamón. El jamón a veces me hiere. Igual lo estás cortando demasiado fino, Rubén. Mi propósito de verdad de año nuevo es acabar de montarme en un ordenador completamente nuevo a piezas y sacarme el graduado en cortador de jamón por la Real Academia del Corto de Jamón. Es interesante lo de montar un ordenador a piezas. Yo es de estas cosas que siempre me han parecido... Ah, lo del jamón no te impresiona, ¿no? Lo del jamón, como es con un cuchillo y una mano, no te impresiona. No te impresionan las cosas que se hacen con un teclado y una piececita de ordenador. Pues no, me parece mal denigrante. O sea, estás atentando contra la cultura española. Relax. De todas formas, pensaba que lo decías de broma. ¿De verdad te quieres sacar el título oficial de cortador de jamón? Voy a pagar por irme a Bilbao, por hospedarme en la cama de alguien que no está ese día, en Airbnb. Es que me ha llamado sobre todo la atención eso porque es algo que a veces he pensado, pero en parte por temas de precio, porque las cosas se te van un poco de precio. Y porque nunca he sabido mucho del tema, pues nunca lo he acabado haciendo, pero alguna vez me ha interesado, la verdad. Yo solo quiero montarlo yo para ponerle LEDs rojos, verdes y azules en una caja verde y que parezca un árbol de Navidad todo el año. Mi deseo es que la gente se confunda y ponga ordenadores, otras cosas debajo. Un móvil, un brazo de micro... Estás intentando invocar a Papá Noel cuando no toca, por si cuela. Claro, porque nosotros pensamos que los reyes magos, que Papá Noel y tal, pues que solo vienen una vez al año, pero ¿y si no? Y si en realidad tienen en agosto también... Y si lo que pasa es que es como un fenómeno de la naturaleza que solo se da cuando pones un árbol. Y a lo mejor si lo pones en agosto vienen igual. Claro, y si tienen abierto plazo de inscripción a la Navidad en agosto de 2018 de hecho hoy nadie se ha presentado, nadie ha puesto su vasito de leche y su galleta. Yo es que si no me dan de comer no voy, lo siento mucho. Si no le dan de comer a mi camello, en fin. Eso lo he oído en muchos barrios de Madrid también. ¿Qué más cosas crees que pertenecen a la Navidad? En plan, en una mesa de Navidad, ¿qué cosas no pueden faltar? ¿Has dicho langostinos? Bueno, yo he mencionado langostinos, no sé si eso te parece bien o no. Estoy viendo que una parte importante de este episodio va a ser yo menciono las cosas que hace mi familia para comer en Navidad y tú lo criticas. Es lo que va a ocurrir. A ver, no, es que yo no critico los mariscos en general. El problema es que no los puedo comer, soy alérgico. ¿Eres alérgico? Soy alérgico a los langostinos. Una pena, la verdad. ¿Has sido alérgico siempre? No. Ah, eso es lo peor. A mí me pasa eso con los cacahuetes. Soy alérgico pero no lo he sido siempre. ¿Es alérgico con los cacahuetes? Sí. Y no lo he sido siempre, de pequeño podía comerlos. No son exactamente las mismas alérgicas que tenían Skinner y Bart Simpson. No tengo ni idea. Sí, que Skinner tenía alérgica a los cacahuetes y Bart a las gambas. Es posible. Entonces yo soy Skinner. No sé dónde nos deja eso. Creo que yo no he estado en Vietnam, pero bueno. De hecho tú estuviste en Vietnam en un episodio. Yo estaba en el océano cósmico. Normalmente a mi madre le gusta hacer tortilla de patatas. No es muy navideño, pero es más una tradición familiar. Casi siempre que tenemos una cena o comida importante hay una tortilla de patatas. ¿Pero por qué? O sea, pero no solo tú. O sea, soy visto a los españoles. ¿Qué problema? ¿Qué fijación tenéis con tortilla de patatas? ¿Pensáis que si no lo hacéis una Navidad pasa a ser francés automáticamente? Es un relleno. O sea, en una cena de Navidad normalmente hay como cuatro o cinco platos de cosas distintas. O seis o siete, no sé, dependiendo de la cantidad de gente y el poder adquisitivo. Y pues tiene que haber cosas de relleno porque en un momento se te acaba la imaginación y no puedes decir ya pues voy a hacer un aperitivo especial con unos panecitos, unos pimientos de piquillo y unas anchoas. Yo qué sé. Pues en un momento se te acaba la imaginación y tienes que poner pues una tortilla de patatas de toda la vida. No sé. Pero no es una tortilla de patatas especial. Es una tortilla de patatas. Tortilla de patatas. Pero no echas... De huevo, patata y cebolla y sal y ya. Claro, pero no le echas huevo de corral. O sea... Un huevo normal del Mercadona, de donde venga, me da igual. Tampoco echas patata marciana ni Mona Lisa ni... No le echo patatas marcianas, no le echo cebollas jovianas. No, me da igual. Es una tortilla de patatas sin más. Partidita en cuadritos para que vayas pinchando y ya está. En fin, no nos pongamos a discutir las particularidades de la tortilla de patatas. No, no, es que me he hecho curiosidad porque por ejemplo en el norte muchas veces como se come mucha tortilla de patata... De hecho yo veo a mucha gente comer muchas veces al día con tortilla de patatas. Me pregunto si... Porque yo he visto que hay variedades de tortilla de patatas. Me dan una tortilla de patata a la que le cortan una tapa arriba y le ponen jamón y queso. Lo llaman tortilla mixta. Es que por una parte me parece un poco un crimen hacerles una tortilla de patatas que debería ser algo sagrado, al menos en este país, pero por otra parte me está dando mucha hambre. Especialmente con jamón y queso. Jamón serrano, has dicho. No, jamón y queso. Jamón. Como si fuera un bikini. Jamón de York. Jamón normal. Bueno, jamón cocido. No quiero darle mérito a los ingleses. El rosita, no el rojo. Claro. Bueno, en realidad si es barato sigue siendo también rosa, pero sigue. Quiero probarlo con jamón serrano. Creo que tengo ideas buenas para esta cena de Navidad. Esa es la cosa. No sé si esto es frecuente. No me extrañaría que lo fuera. En mi casa, normalmente... Celebres Navidad el 24. ¿A que sí? No sé si es frecuente o no. Y fíjate que es raro porque el día de Navidad es el 25. Claro. Y todo el mundo lo celebra el 24. Increíble. No, me refiero a que es como que mi madre normalmente se encarga de... Esto sobre todo cuando yo era pequeño se encargaba de la comida seria. Y a mí me decía que me encargase de los aperitivos y esas cosas. Y llega un momento en que... A mí me encantaba. Y me sigue encantando, ¿eh? De pequeño me encantaba y creo que es algo que he crecido con ello. Y soy muy aficionado a crear pequeños... ¿Aperitivos? Sí. O sea, me acuerdo un año que hicimos como... Eran como unas cestas de pan. Como unos panecillos con forma de cesta o de bandeja o unas cosas así. Y encima le poníamos, no sé, anchoas o, no sé, queso y con cosas o, no sé. Esa pizza. No, 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 no. O sea, todo crudo. No había... El pan también. Pan crudo. O sea, a ver, el pan estaba hecho. No era la masa del pan así sin hornear. Te quiero decir que no... Según lo sacábamos de la bolsita que ya estaba hecho, pues le poníamos cosas encima y ya estaba en frío. Con pimientos de piquillo, con anchoas, con atún, me parece. No sé, no me acuerdo. Pero eso, cosas muy ricas. Y con eso de la tortilla y el jamón serrano y el queso, me has dado una idea muy chula. Sí, señor. Yo este año voy a servir de entrante maquis de salmón con queso, maquis de aguacate y atún. ¿Qué son maquis? La versión japonesa de un chorizo. Sí, claro, que no envuelven nada. Estoy muy confuso porque pensaba que estabas hablando de maquis, unos aperitivos que hay, creo, de que se venden, o sea, una bolsa. No, tú dices takis. Ah, es verdad, esos son takis. Entonces no sé lo que son maquis, tío. Es sushi. Makis con K o... Claro, es sushi. Es sushi. Claro. Y he dicho que es el chorizo japonés porque viene envuelto en algo, ¿no? Y tiene un relleno. Igual que el nuestro chorizo. Hmm. Estás dando ideas. Creo que voy a revolucionar la cena de nochebuena o de nochevieja de este año. Especialmente la de nochebuena. La de nochevieja suele ser más tradicional. Pues podrías hacer un aceite de pimentón, que no es una cantidad de patatas. Hay una preparación muy guay, que es hacer una patata brava gorda, una patata grande, a la cual le haces una pequeña incisión en forma de surco, como un hoyo, como si fueras a plantar ahí una semillita. La confitas, luego la fríes para darle el toque crujiente, y en ese pequeño agujerito que has hecho, inyectas la salsa brava y acabas con un puntito de alioli. Y eso en la boca es increíble también de comer. Uf, eso es una pomba. Madre mía. Esto va a ser la sección de dar ideas para la cena de Navidad en un podcast que va a salir después de la cena de Navidad. Pero bueno, podéis usarlas para nochevieja, no pasa nada. Exacto. Yo creo que estas Navidades va a ser la revolución gastronómica de mi familia en mi casa, porque tengo pensado hacer agárrate a la silla torrijas. Pero, ¿cómo? Si no hicieron el tutorial los de Sinopsis Podcast, porque nadie, nadie habló, nadie habló en este podcast, nadie habló, nadie habló, nadie preguntó si alguien quería... Pero no pasa nada, no pasa nada, porque les queremos igual, ¿vale? El caso es que yo creo que es posible que fuera por ese podcast. Me dieron muchas ganas de comer torrijas y al estar pensándolo todo, estas cosas que entran en tu cabeza y se quedan como rebotando por ahí. Y no les haces mucho caso, pero llega un momento en que encestan en alguna especie de canasta mental por dentro y hacen clic y dices, ¿sabes qué? Quiero hacer torrijas. El otro día vi una versión que hicieron de torrijas y me gustó bastante lo mismo, te la paso. Puede estar interesante. El caso es que estuve hablando con mi madre y me explicó una receta mucho más pro de hacer torrijas, con cosas mucho más elaboradas que las que describí en ese especial de hace tanto tiempo. A ver, hijo, pues coges el cerdo. Me explicó desde el principio, o sea, cómo criar a la vaca para sacarle la leche, para hacer las torrijas, el pan, o sea, todo desde el principio. Después de vender tus pollos, haber comprado un cerdo, sacarle rentabilidad a ese cerdo y haber podido adquirir un ternero. ¿Cómo hacer unas buenas torrijas al estilo tradicional? Paso número uno. Alquilar un coche eléctrico. ¿Cómo? Hablando de vehículos, esto es un cambio de tema súper sutil, hablando de vehículos eléctricos y otros vehículos de cualquier otro tipo de locomoción, y volviendo un poco al tema de propósitos de año nuevo o ideas en general para llevar a cabo en algún momento del futuro que no tiene por qué ser el año que viene, puede ser en otro momento, hemos tenido una idea que creemos que puede ser interesante, Rubén. ¿Verdad? Sí. Montar nuestra propia bodega de jamón. La otra, la otra. Hemos pensado, hemos opinado que podría ser una idea interesante hacer un sinapsis on the road. Si quieres explicar un poco la idea. Bueno, pues la idea es coger un coche, llevarlo del punto A al punto B, cogeremos un vehículo silencioso porque si no va a ser un tedio grabar un podcast on the road. Yo piro que si lo hacemos, vayamos a Salamanca. ¿A dónde vayamos? O sea, eso se puede hablar con tiempo, Rubén. Yo creo que tendríamos que ir a Salamanca. De hecho, creo que no tengo ninguna preferencia. O sea, que me puedes llevar de turismo gastronómico. Por Ecuador. Si quieres. Bueno, de momento vamos a limitarnos a la península ibérica. O a la Unión Europea, por lo menos. Nos podemos ir a Italia. Es que en Italia no hacemos jamás. En Salamanca sí. Pero hacemos una pizza. No, a Londres. Te tienen que encantar. A Londres y yo en el podcast gritando en Trafalgar Square. ¡Esto es de los españoles! ¡Fuera! ¡Fuera! Armada Invencible Never Forget. Yo quiero visitar Londres principalmente porque ya sabéis lo que he dicho muchas veces. Ningún español que se ve... Ya sabéis que a Rubén le encantan los ingleses. Es su tipo de humano favorito. Pero no. A ver, yo veo a una persona inglesa por la calle. No le pego una hoja. Ya tiene suficiente con haber nacido allí. ¿No? Tampoco lo voy a tratar mal. Es decir, es una persona inglesa que no tiene la culpa de que la gente del pasado hiciera cosas tan nefastas para con los españoles. ¿No? Pero ahí está. Todo el mundo ha hecho cosas muy feas a lo largo de la historia. Pero hoy estamos aquí. A ver, es que yo lo entiendo. Comentadnos si queréis comentar alguna vez algo algún día. Comentadnos si os parece interesante la idea de un sinapsis en la carretera. Recuerdo las navidades del año 2009 creo que fueron, sí. Yo contaba con tan solo 12 añitos de edad. Un Rubén tranquilo, sosegado, vio como una agradable discusión entre dos personas que habían tomado una copa de vino. Acabó en una muy desagradable confrontación física entre dos personas que habían acabado dos bodegas de vino. Caray, estaba buscando más una anécdota más navideña, entrañable, nostálgica. Que la gente lo escuche en el sofá el día 25 y diga, oh, qué navideño. El caso es que al final uno de ellos le pega un empujón al otro y le dice, y no te levantes o te meo la tele. En ese momento el otro se intenta levantar, el que le estaba de pie le pega una última patada que lo tumba, de forma que no se podía levantar. Y solo mirando como el otro hombre coge la tele de plasma, una tele bastante grande, la apoya en el suelo y la empieza a mear. Qué bonito, qué navideño. Y al día siguiente fuimos todos de barbacoa, o sea que sí, todo bien. Estaría desenchufada o algo, porque eso es peligroso, te puedes electrocutar. Si me vas a la pantalla no creo que te electrocutes, Diego. Bueno, no sé, es que no sé dónde meo, pero hay que tener cuidado con esas cosas. La orina es muy conductora, tiene muchas sales disueltas. Tened cuidado con esas cosas, ¿vale? No me eis en un cable pelado. No me eis en un cable pelado. ¿Qué le vas a regalar a tu madre, Diego? Uf, está complicado porque además de Los Reyes está su cumpleaños dos semanas después. Había pensado en una foto enmarcada. ¿De quién? No sé, de George Clooney. Pues es suya y mía, ¿de quién va a ser? Toma, este es George Clooney, es mi regalo. Me parecería absurdamente estupendo que regalasteis una foto de Santiago Pascal y dijese eso. Y lo miraste sonriendo como diciendo, tú sabes por qué te lo doy. Es la foto de nuestro próximo jodillo. Hola, qué bestia, tío. Luego yo digo una de esas y se me censuraría tres mil veces en el episodio. A mí también se me va a censurar, no te preocupes. Pero es problema del editor. De ese señor que a veces edita el podcast. A veces, a veces no. A veces se le olvida alguna musiquita por ahí y queda un silencio de un segundo y medio muy incómodo por ahí en medio, sin que nadie sepa por qué. Pero en fin. Que es que no se le paga una miseria. De hecho, no se le paga nada. Así que bueno, será que le gusta. Que además nadie le comenta qué bien editado. Joder, qué buen podcast. Yo creo que le da un poco igual, pero bueno. A ver, no, no está igual. Quiero decir, dilo, Diego, admítelo. Tenemos problemas con lo de la audiencia y el hecho de que nadie hable nunca. Nos empieza a preocupar. Y que son todos estadounidenses. La mayoría. Pero yo de eso cada día me fío menos. Las navidades de lo escéptico. No, no. Ese turrón no puede ser de Sisona. Ese turrón. Y estos paritos de cangrejo. ¿Cuánto porcentaje de cangrejo tienen? A ver, que yo lo vea. No llevará pez mantequilla. Dese. ¿Qué problema hay con el pez mantequilla? Está muy bueno. No sé. No tengo ni idea. Solo sé que a Alberto Chicote no le gusta. Que es peligroso. Tiene mucha grasa. No sé. A ver, a Chicote no le gustan muchas cosas. Una vez vi un vídeo en el que le servían una baguette. De creo que era 30 centímetros. Con una sacha hecha de 30 centímetros. Cebolla. Cebolla de esta frita. Y pepinillos. Y decía. A ver. Pues bueno, no está. Pero cenar no cenas. A ver. Alberto. Alberto. Alberto, que te lo has cenado entero. Alberto, no. En serio, no me mientas. Que te lo has comido entero. Que te hemos visto. O sea, que te han cortado 10 minutos de un tío comiéndose una baguette. Diciendo que uf, qué mal está, eh. Uf. Esto no está bien, eh. El Chef Ramsay prueba y dice uf, qué mal está esto. Quítamelo. Pero Chicote, ¿no? Chicote. Bueno, ese hombre te tira la cuchara a la cara y te insulta y te hace sentir la peor mierda del mundo y luego se va. Ese hombre es mucho más heavy que Alberto Chicote. Lo dices como si te hubiese pasado a ti personalmente. Estaba yo en mi examen de matemáticas del segundo de bachillerato y el Chef Ramsay llegó y me llamó estúpido. Pues eso. Este ha sido nuestro especial Navidad. Esto saldrá en Navidad. Esto saldrá el 25 si todo va bien. Así que eso. Feliz Navidad. Y feliz año nuevo cuando llegue. Y si estás escuchando esto desde el futuro, quién sabe, desde agosto de 2020, pues... Apúntate a los Reyes Magos de ese año. Que nadie se apunte y ahí está. Si estás escuchando esto y no es Navidad, no es periodo navideño, envíanos un email o un tuit o lo que sea, contacta con nosotros y dinos. Ey, estoy escuchando el especial Navidad y no es Navidad. Fíjate qué curioso. ¿Cómo funciona el internet? Estoy escuchando el especial navideño y estoy muerto. Estoy muerto por dentro y no puedo experimentar lo que es a Navidad. Si nos escucháis desde Ultratumba, enviándonos un email... Desearos felices fiestas, que no meéis en ninguna tele. Tened cuidado con electrocutaros a través de vuestro pis, no es bonito. Eso sí, que no se me olvide. No tiréis petardos en Navidades, por favor. No tiréis petardos en Navidades. Los perros se asustan, lo pasan muy mal. Salvo que... No, salvo que seáis personas deleznables y queráis que os odie. Salvo que... Salvo que lo hagáis en un entorno cerrado, al vacío, en el cual no se pueda transmitir el sonido. A ver, si estáis en mitad del campo, aún así no sé si es muy seguro porque podéis provocar un incendio, pero... Diego, yo no he dicho campo. Diego, yo no he dicho campo, yo he dicho en un lugar, en el vacío, en el vacío, donde no se pueda propagar el sonido. Si estás en el vacío, ¿contra qué va a chocar el petardo? Por eso digo. Entonces es tirarlo, pero no revienta, porque es tirarlo para que se aleje de ti y ya. No va a explotar. Pero tú no quieres que te molesten con los petardos, ¿no? Pues en el vacío no te molestan. Ahora tampoco pueden tirar petardos al vacío, ¿no? Vale, pues de vacaciones de Navidad a la ISS nos vamos a ir. Tenemos que dar prisa antes de que la tiren. Y bueno, volvemos el año que viene con Rubén haciendo chistes sobre... Ay, madre mía, desde el año pasado que no grabábamos. Hasta luego. No. No. Gracias por ver el video.